Según varios estudios señalan que aproximadamente 24.6 millones de mexicanos viven en áreas susceptibles de sufrir inundaciones y la península de Yucatán no es la excepción ya que por la condición natural y la cercanía de los proyectos residenciales a las fuentes de agua favorece la acumulación y estancamiento de la misma. Con lo que respecta a Benito Juárez, las zonas que se ubican por debajo del nivel del mar son aquellas que cada temporada de lluvias sufren la abundancia del agua que en consecuencia perjudica los bienes materiales y esenciales de algunos hogares benitojuarenses. A partir de mayo, mediados de mayo, empiezan ya las temporadas de lluvias en la parte de la península y sur y sureste de la República Mexicana. Entonces aquí las áreas ya las sabemos cuáles son, principalmente la colonia de Lombardo Toledano, la Donceles y otras regiones tan cerca de esas colonias, aparte de los encharcamientos que se hacen comúnmente en la ciudad, una por falta de drenaje que no tiene. Por último, el capitán Torres Sánchez agregó que la recomendación para evitar las inundaciones de las zonas que carecen de drenaje es mantener las alcantarillas limpias de basura, además de que los habitantes de los enormes edificios de lujo, aunque están construidos uno o dos metros arriba del nivel del mar, también deben prevenir las inundaciones, sobre todo en caso de huracán. En la cámara, Javier Rodríguez, para Notivisión, Linda Gual.